Ya hemos visto cómo se puede hacer una centralita desde cero, todo el montaje. ¿Qué nos queda ahora? Intentar meterla en un motor. Nuestro objetivo final será meterla en este coche de aquí. Pero antes de cargarnos este, lo que hemos hecho es comprar una cunda, básicamente, con un motor muy similar y probar todos los sensores, todos los actuadores, para ver cómo puede funcionar correctamente. Si me permites la sugerencia, el sordo nunca falla con los guardias de tráfico. ¿Cuál va a ser nuestro conejillo de indias? Este señor de aquí. Este es un Ford Mundeo del 95, es un motor NGA, muy parecido al motor RQB que lleva el plásticoche. Son los dos un motor C-Tec, este son 2 litros, el otro es 1,8, son 136 caballos y básicamente lo hemos adquirido para probar la centralita en este motor. Vamos a ver paso a paso cómo podemos ir adaptando sensores y actuadores para hacer funcionar primero este cacharro y luego llevar la centralita al plásticoche. Este amiguete también lleva un motor Ford, en este caso es un 1800 RQB de 130 caballos, el que montaban los SCORE X3RI y ya has visto varios capítulos sobre este asunto, sobre este cacharrín y aunque nos queda un huevo por hacer en este, básicamente reconstruirlo entero, este desde el principio ha sido el objetivo de la centralita programable. Hay que meter la centralita programable en este. Nunca pensamos ponerlo en aquel y por una simple razón, porque ese había que homologarlo, había que hacer unas pruebas de emisiones y demás en la ITV, con lo cual la centralita programable dudábamos mucho de que nos fuese a funcionar en este en cuanto a tema de emisiones, porque es bastante complicado hacer que una centralita programable funcione para que las emisiones del coche sean las mínimas posibles. Entonces, ¿por qué la vamos a usar en este? Pues básicamente porque este es un coche mucho más antiguo y por la fecha de matriculación en la ITV lo único que nos van a pedir es CO al ralentí. Aunque ahí veas sonda lambda, esto no lleva ningún tipo de catalizador y esto es básicamente un escape recto, básicamente. Que por cierto, el colector de escape está hecho por Vimesa y aunque ahí lo veas con la docencia anticalórica, ese colector es una auténtica maravilla hecho por Vimesa y está hecho hasta ahí. Que es básicamente justo lo contrario que lo que hicimos en aquel coche. Si quieres ver el vídeo de cómo fabricaron en Vimesa el escape artesanal en ese coche, se fue del colector hacia atrás, toda la línea entera, lo tienes ahí arriba y ahí abajo. Es una puta maravilla. Y cuando lo tengamos todo bien funcionando, pues seguramente usemos centralitas programables para aquel cacharro, para este cacharro, para este cacharro y para todos los que queramos. Una vez que hayamos pillado práctica, será todo mucho más fácil. Vaya pedazo de cunda. Y sin caudalímetro, ¿eh? Sí, sí, caudalímetro. Qué rico. Otra, dos cunda, Francisco. Vamos a ver lo que cunda, tío. Vaya pedazo de cunda. Eh, no te metas con mi cacharro, ¿eh? Pues las ruedas no están mal, ¿eh? Las ruedas. No, tiene que ser de la mitad de la vaga civil. Bueno, pero mira, tienen su dibujo. La ITV por la rueda no te tiran. Una limpieza. Me tiré de 150 o así, ¿no? Si no iba mal. Si no iba mal del todo. ¿Tú has conocido a este de cacharro, eh? Lo traje yo. Este lo traje yo por la M50. Lo ha cogido él más que yo. Sí. ¿Verdad? Me ha conseguido el espíritu de este mago, tío. Este mago, pero... Y ahora compro fundas. Ahora te lo compro fundas. Esa te esboca de ahí, aquí. Está grande. Está súper bien sujeto. Dilo, ¿qué has hecho, Pablo? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero aparentemente veo unas cuantas razones. ¿Qué cojones tenemos aquí? ¿Y por qué he hecho esto? Algún día me lo perdonaré. Pues está cunda. Porque no tiene otro nombre. Es un Mondeo del 95, creo recordar. Con, que es lo que nos interesa, un motor Ford NGA de 136 caballos. Este lleva bloque C-TEC. Es bastante parecido al motor del plásticoche. El del plásticoche es RQB. 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 Este es NGA. Y la idea es instalar la centralita aquí. Con una serie de problemas que vamos a tener. Lo primero, el CKP que es inductivo, que va a ver que transformar la señal. Vamos a reproducir una señal de CKP. También se puede producir, en caso de que queramos, una señal de sensor de árbol de levas. De momento nos vamos a conformar con la señal de CKP y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para meterle el código en este arduino. Y generar nuestra señal del sensor de posición de cigüeñal. Y bueno, y algunas cositas que primero hay que solucionar, como es el tema del caudalímetro, que no funciona. Va con esto desenchufado. Ya lo saqué el otro día y no da señal de tensión. ¿Y qué más cosas le pasan al coche? Tiene el escape podrido. Por lo demás, no va muy mal. Lo ha conducido más Frank que yo. Frank, ¿cómo va el coche? No va mal. No va mal, pero... Anda, ¿y esto? Va bien. Vinimos... Le movemos 35 minutos, que tardamos en llegar. Sí, por ahí. Funcionar funciona todo. Funcionar funciona hasta el aire acondicionado. Es una maravilla. Sí, 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 hombre. Por Dios. Por favor. Tiene 150.000 kilómetros, no tiene demasiado. Y el dueño, señor mayor, nunca circuito, ya sabes. Un poquito de jao, porque joven. Un poquito de jao. Eso sí, tiene algunas cosillas. Y me quedo así. Digo, bueno, empezamos bien. Pero luego, la verdad que sí funcionaba. Todo. Ah, esto mola muchísimo. Yo no he visto un frono de mano así en mi puta vida. Tiene miedo la rueda. La rueda tiene. Tú dirás, ¿está destensado? No, que va. Esto me da ideas. Pues le gusta. En fin. Eso, quitando chorradillas de la edad. Pero que lo descubrimos estacionándolo, ¿eh? Hombre, pues eso. Que se lo hacen en las manos lo descubrimos estacionándolo en vehículos. Como decía, quitando cosillas de la edad para lo que nosotros lo queremos. Que básicamente para probar la centralita. Creo que nos va a servir. Y luego ya si se puede machacar de alguna forma, pues también lo haremos. Tiene control de tracción, chaval. Madre mía, que terrible. Bueno, suena bien. Suena de puta madre. Pongo bola, que no te importe una mierda el coche. Corta 7000, crees mía. Ahora te enseño lo que tiene la estapa. Qué rico. Ha pasado mejor el momento, la verdad. Seguramente. Esto puede que sea hasta estructural, tío. No tiene nada que puesto porque tiene que ser estructural y todo. Esto es una goma de carga. Yo creo que para evitar el baden, esto es el subchasis. Seguramente soporte el cubrecarce. El parachoques, de alguna manera, ¿no? Qué coño, esto no vale para nada. Esto está atado en alambre, un trozo de goma aquí. Será para que no choquen los bordillos o algo. Bueno. Joder, miren este cable de estos, ¿no son de web? Eso porque lo limpié yo el otro día. Ah, vale. Esto lo han reparado o así, porque si no. Esto porque lo estuve yo limpiándolo el otro día. Joder, ahí se ve mierda. Por un tó. Pues hombre, pierdo un poquito de aceite. No se ha limpiado mucho, no se ha cuidado demasiado. ¿Me estás haciendo un buen trapicado? Pero es lo que hay. Por el precio que tenía, la verdad. ¿Cuánto ha sido el precio de este cacharro? 500. 500 pagos. Sí. 150.000 kilómetros. Ojo, que vi cada mierda. 500 con la transferencia y todo. Joder, que fuimos a ver aquel que no tenía dirección. Eh, es que es verdad, ¿te acuerdas? El score aquel. Madre mía, vaya cachado. Qué puto peligro, chaval. Vaya peligro. Luego la gente es la hostia. No, no tiene ITV, pero lo pasa sin problemas. Se ve todo reventado. Y luego no arranca. No, es que le quité la batería. Y, pues no lo voy a arrancar. ¿Qué te parece? ¿Te lo llevas? Y dije, sí, sí, ¿dónde hay que firmar? Me llevo lo que tú me digas. Sí, yo creo que la compra-venta de coches de entre particulares de este tipo de cacharros daría para un vídeo de mucho. Exceso, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Otra vida. Otra brida estructural. Es que las bridas valen para todo. Ya lo vimos en las pruebas de homologación. Que, por cierto, si queréis ver las pruebas de homologación de ese cacharro, y porque decimos el tema de las bridas, ahí. Si con una brida no se sujeta, es que hace falta más bridas. A ver, óxido. Bueno. Bueno, la superficie, ¿eh? Aceptable. Sí, joder. La movida es que... Bueno, el escape es un poco raro, pero... Ahí tiene una familia de ratones, tío. Tiene desde el intermedio, que se ve desde aquí. O sea, desde esta parte, hasta esa, incluida la caja esta de aquí. Está para tirar, pero para tirar. O sea, no ya solo por el podrido de este, el agujero que entra un enano ahí. Sino, si te fijas aquí, podrido, podrido. Más podrido. Soldadura de mierda. Esto yo creo que se lo han hecho después. Tiene pinta. Y aquí, no sé si se va a ver, pero tiene una raja. Sí. Total. Si algún día queremos pasar la ITV con este cacharro, habrá que cambiarle eso. Luego, de aquí para allá, no está tan mal. Mirad, el técnico de iluminación. Sí, pero me estáis pisando los cables y todo, ya me había jodido el rollo. ¿El segundo? Me encanta, Franco. Si quieres ver más cundas de estas, esperemos que no tantas, esperemos que no tan mal. ¡Suscríbete! ¡Rápido! Ahora qué, ahora vamos a medir sensores. Si os parece. ¿Medir sensores? Sí. ¿Técnico de iluminación? ¿Tú qué opinas? Yo me voy a comer. No, tú te vas a subir arriba. Joder, otra vez. A darle la llave. Vale. Cuidado, Panova, Sofía, el SIDA. Probablemente. Ahí está el CKP. Es este de aquí. He pinchado uno de los dos cables, que ahora vamos a ver si nos da la curva. Ya lo veremos. Si nos la da hacia arriba, nos la da hacia abajo cuando pase por los dientes perdidos. Aquí está el conector de la sonda lambda, etc. Si queréis, porque muchos preguntáis, oye, ¿de dónde tenéis esquemas eléctricos? ¿Dónde consigo no sé qué? Pues mira, manual Heinex. Maravilloso. De segunda mano. Ocho pavos. Y cuadra, ¿no? Por lo que has visto por ahora, cuadra. Cuadra bastante bien. Vale, y aquí te vienen, pues, prácticamente todo. Prácticamente todo. Todas las reparaciones, todos los diagramas. Ahí un cojón. Bueno, sí que es verdad que están también incluidos los diéseles, que si con aire acondicionado, sin aire acondicionado, etc. Pero bueno. Básicamente uno de esos esquemas eléctricos es lo que usamos, o sea, ese manual, es lo que usamos en la selección eléctrica del 205, sí. De este cacharro de mierda. Putada. Está en inglés, pero bueno. Hay que aprender inglés también. Hay que aprender un poquito de inglés, sí. Desde cómo cambiar un faro, hasta dónde encontrar el CKP. Y cómo prenderle fuego también, ¿no? Eso es fácil. Eso no hace falta que te digan cómo. ¿A toque de tabla? Ostiloscopio. Inalámbrico. Ahora no, porque está cargando. Si quieres ver cómo funciona el cacharro este, que es una puta maravilla, ahí, o ahí, o ahí, o ahí, o en algún sitio, tienes el enlace del vídeo. A ver, vamos a pensar. Vamos a probar el CKP sin llegar a arrancar, con lo cual las revoluciones por minuto serán 200, a lo mejor, con el motor de arranque. Entonces, la frecuencia, como son 60 hercios, o sea, 60 dientes, y son revoluciones por minuto, o sea, si fuesen 60, justo un hercio, no por segundo. Como son 200, van a ser 200 hercios, uno entre 200, son 5 milisegundos. Escucha, no te podías haber hecho los cálculos antes, Max. Estás aquí ahora. Vamos a dejar ahí en 5 milisegundos, vamos a ver. Y la tensión. ¿Qué haces? ¿Llegas al contacto, Frank? Sí. Dale, a ver. ¿Dale? Dale. 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 Bueno, pues aquí más o menos se puede llegar a observar. Todos los picos esos son de dientes, de la rueda fónica. Y ahí vemos dónde está el diente perdido. O sea, si contásemos aquí el número de picos, tendríamos el número de dientes de la rueda. Y vemos que la tensión sube y baja un poco. Esto es por la compresión de cada cilindro. Le cuesta un poquito más. Y la tensión que nos da el CKP depende de la velocidad a la que esté girando. Cuanto más rápido gire, más tensión nos va a dar. Y estas pequeñas onditas de una tensión más alta o una tensión más baja es debido a la compresión de un cilindro, que le cuesta un poquito más subir y cuando baja, sube un poquito más la tensión. Entonces, vamos a ver si se puede contar cuántas tiene. Aquí tenemos que nos falta el diente de la rueda fónica y serían 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o sea, una rueda fónica de 36 dientes a la cual nos falta uno, que es este de aquí, con lo cual serán 35 picos, que no sé si los he contado bien o no, pero seguramente serían 35. Esto es lo fácil. Lo difícil es pasar de esto a una señal digital de 5-0-5-0-5-0, que es lo que vamos a tratar de hacer. que se ríe está ardiendo algo todavía no vale 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 si ves salen mucho más estrechas estos anchos que los altos porque le he puesto aquí un divisor de tensión con estas dos resistencias estas de 1K y estas de 200 y pico con lo cual este punto de tensión a lo mejor está en un voltio y algo con lo cual hasta que esto no sube por encima de un voltio y algo no salta por eso hay diferencia entre uno y otro pero bueno si lo que tú decías si te pilla el diente perdido estamos haciendo pruebas con el CKP intentando transformar la señal del CKP inductiva en una señal digital de un ancho de pulso de 5 voltios lo que tenemos aquí ese circuito integrado que es un LM358 si no LM358 no es más que un amplificador operacional que lo que hace es trabajando siempre en modo comparador que no es la forma más habitual de hacerlos trabajar pero bueno haciéndolo trabajar en modo comparador lo que hace es comparar dos de sus entradas que es la entrada inversora y la entrada normal y cuando una está por encima de otra nos va a dar la tensión de alimentación que tengamos que le tengamos puesta ¿me das un miedo? ¿qué es la mierda del rollo ese que te acabo de contar? esto es un amplificador operacional lo que hemos puesto antes es un circuito integrado que tiene dos nosotros estábamos usando solo uno en un momento dado podemos usar el otro para la señal del árbol de levas pero bueno de momento lo que hemos hecho es usar un amplificador operacional en modo comparador normalmente los amplificadores operacionales se ponen con realimentación positiva y con una resistencia, etc. para amplificar una señal con una ganancia que nosotros queramos variando las resistencias se suelen hacer más con alimentación negativa, etc. pero bueno, a lo que vamos en modo comparador lo que va a hacer este amplificador operacional es cuando la señal no inversora sea mayor que la señal inversora directamente en la salida nos va a dar VCC nosotros aquí hemos alimentado con 5 voltios y aquí con una masa con lo cual tenemos 5 o 0 cuando sea al contrario la señal inversora sea mayor que la señal no inversora lo que nos va a dar va a ser 0 o sea, es un amplificador tiene muchísima ganancia y prácticamente y prácticamente no vemos la pendiente de esa ganancia o sea, directamente vemos VCC más o VCC menos se suelen usar mucho para amplificadores de audio y aquí le puedes poner menos 5 entonces una señal así te la va a transformar en una señal pues por más grande pero como lo estamos haciendo nosotros en modo comparador y un CKP hemos visto que era más o menos así la señal con una tensión de referencia que nosotros le hemos puesto sobre 1,6 voltios cuando la señal está por encima de esos 1,6 es decir todo esto todo este tiempo lo que vamos a tener aquí es un pulso positivo cuando baje de este 1,6 es decir todo este todo este tiempo de señal negativa lo que va a hacer es darnos un 0 y así conseguimos que nuestra señal de CKP inductivo se convierta en un pulso digital de 5,0 5,0 5,0 y esto ya lo puede leer nuestra centralidad problemas que no vamos a encontrar que probablemente no lo encontremos tema de ruido nosotros lo que hacemos lo que hemos hecho ahora es conectarlo a las bravas o sea sin ponerle ningún tipo de filtro puede ser que con el ruido cuando arranquemos el motor tengamos algún tipo de problema con la señal de entrada sobre todo tampoco hemos comprobado cómo va a variar la señal de CKP varía con las revoluciones cuanta más revoluciones tengamos más alto va a ser el voltaje y este circuito también tiene un límite me parece que es de más o menos 32 voltios a los cuales puedes meterle una señal que pasa si nos pasamos que no lo podemos cargar que podemos hacer para que eso no suceda pues ponerle algún tipo de atenuador de señal para que esta tensión no sea muy alta y sea a lo mejor la mitad o algo así eso lo iremos viendo un poco más adelante pero bueno en principio hemos conseguido que una señal inductiva analógica se pueda transformar en una señal digital bien lo he entendido está yo más o menos pues nada si queréis probamos con eso encendido bien ¿cómo tenemos esto? esto lo estamos alimentando con 5 voltios y esta es la masa y por un lado estamos metiendo la señal del CKP y por el otro este potenciómetro lo que hemos hecho es hacer un divisor de tensión para la entrada de una inversora para hacerlo en modo comparador de tal forma que si vemos la onda que nos ha dado cuando la señal inductiva pase por encima de nuestra tensión de referencia que en este caso nosotros lo hemos puesto a 1,5 o 1,6 voltios lo que va a hacer directamente la salida del amplificador operacional es darnos la tensión de alimentación y cuando esté por debajo nos va a dar la tensión en este caso VCC- que nosotros lo hemos puesto a masa es decir a 0 voltios con esto conseguimos una onda cuadrada directamente y aquí vemos como en la pérdida de diente tenemos ese 0 que nos dura exactamente el ancho de pulso que más o menos queremos hay que jugar un poco con la tensión de referencia porque si la ponemos muy alta hasta que no llegue al pico de arriba o hasta que la señal del CKP no pase por encima de esa tensión no vamos a tener nuestro pulso alto y si la ponemos muy abajo lo que vamos a tener es una salida plana directamente de señal con esto creo que podemos empezar a trabajar para ver si tenemos revoluciones en la centralita esperemos que lo lea para si porque se están moviendo las ruedas y se supone que tu coche está parado y es el control de tracción para ver vale Fran acelera vale 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 Vale, páralo. Esto ya es muy feo, muy feo. Acelera. Acelera 4.000. Vale. Vale, Frank. Vale, páralo, páralo. Lo que pasa es que, ¿ves el desfase que hay entre que transforma la señal y la devuelve? Tenemos 500 ms. Casi un cuadradito de diferencia. Bueno, medio. En realidad son 250 ms. 250 por 10 a la menos 6. Sí, no, no es mucho. No es mucho. Habría que hacer el cálculo cuánto es en grados. Porque claro, esto es una putada a la hora de poner el avance de encendido. Habría que tenerlo poco en cuenta porque la salida que está dando el circuito integrado tarda poco, pero tarda algo en devolvernos la señal. Esta es la señal original y esta es la señal que nos está devolviendo. Este pico corresponde a este. Este valle de aquí corresponde a esto de aquí. Y este pico otra vez corresponde a ese. Con lo cual hay un desfase. No es demasiado porque esto está en la escala de 500 ms, que sería un cuadradito de esto. Y vemos que hay, pues a lo mejor, medio cuadrado. A 4000 rpm que estábamos. Habría que ver cuánto se traduce este desfase en ángulos de giro del motor para tener en cuenta el avance de encendido. Pero bueno, tiene mejor color. Vamos a ver las señales de los dos terminales del CKP. Las hemos cogido con dos cables aquí para que Fran no estuviese subiéndose al elevador. Y vamos a ver la diferencia entre la positiva y la negativa, digamos, de los dos terminales. Aquí tenemos las dos señales y, como vemos, son como un espejo, son simétricas. Cuando intentamos hacer la transformación de esta de aquí a onda cuadrada, después, cuando llegué a casa, me di cuenta que íbamos a tener un problema. Y es que si la señal del CKP crece en tensión con las revoluciones, si nosotros le ponemos una tensión fija en la entrada del amplificador operacional, íbamos a tener una onda cuadrada que iba a variar el ancho del pulso con las revoluciones porque iba a ser mayor o menor. ¿Forma de solucionarlo? Coger ambas señales. Si cogemos esta señal con respecto a esta, vamos a hacerlo... Vale, dale Fran. Ahora vemos cómo va a ser positiva o negativa, positiva o negativa, y da igual lo que crezca en tensión con las revoluciones, que más o menos siempre va a pasar por el cero en la misma distancia del ancho del pulso. Con lo cual, podíamos llegar a transformarla de una manera más sencilla. A ver, el circuito que tenemos aquí montado para transformar la señal ha sido un poco a prueba y error, porque no soy ningún experto en adaptación de señales. Y empecé fijándome en el circuito que teníamos, o que nos sugiere la página de Speeduino, el VR Conditioner S, que lo venden, y empecé más o menos fabricando ese para transformar las señales. Luego me di cuenta que hay una resistencia que, si la poníamos, no llegaba a leer la centralita la señal. Entonces, a base de prueba y error, cambiando resistencias y cambiando algunos componentes, pues más o menos hemos llegado a algo que pueda llegar a leer el Speeduino. Como mora la pizarrita. Este es el circuito que he hecho, ya te digo, a base de prueba y error. Lo más recomendable, o si te quieres evitar días y días de trabajo, es comprar el que te recomiendan en la página de Speeduino, el VR Conditioner, y se supone que debería funcionar. Yo, por ejemplo, empecé con ese esquema y esta resistencia de aquí, de 1000 ohmios, y a mí con 1000 ohmios no me llegaba a leer las revoluciones. Me daba ciertos errores. Bajándosela un poco lo he conseguido. También es verdad que esto ahora mismo está conectado a la EQ del Mondeo y yo por aquí no sé qué hay. O sea, es posible que cuando vayamos a probarla, desconectando de aquí, ni siquiera nos le hará las revoluciones. Puede ser. Ya te digo, no soy ningún experto. Probablemente haya infinitos circuitos mucho mejor que este. Pero bueno, a mí así me funciona de momento. Esto se supone que es para reducir un poco el ruido de las señales. Sí que es verdad que dejándolo o quitándolo no he notado ningún cambio. Así que como no hace daño, se lo voy a dejar. Si tienes alguna recomendación, por supuesto, déjala en... ¿qué quieres? Yo tengo una recomendación. Ah, sí. Por supuesto, salgo. Ahí lo llevas. Menos mal. Yo que pensaba que teníamos más de 30 años, pero ya veo que no. Bueno, en fin, dale, Fran, para que veamos... Vale, Fran, dale. Vale, para. Esto es una movida porque cuando conectas el osciloscopio te lee otra cosa, tío. Por la impedancia en el osciloscopio. Sí. Además, ¿cuánto era? De un mega ohmio, ¿no? Un mega ohmio y además tiene una capacidad de... me parece que ponía 19 pico faradios entre la pinza y la masa. Fran, dale, por favor. Vale, ahora no vamos a ver las revoluciones, pero vamos a ver si... esto sale un poco... Vale. No. Dale un poco más. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. 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 Un poco más. No, dale ya. Lo que te decía. Cuando... Es que es una putada. Por eso me ha costado tanto darle con un circuito que funcionase más o menos bien. Solo por el hecho de medir con el osciloscopio estamos modificando la señal. Entonces, es una putada intentar ver cómo te transforma la señal. Luego le quitas el osciloscopio, arrancas el coche y ves que no lee ninguna revolución. Bueno, si se oye mucho el ruido del ventilador, lo siento, pero es que aquí la vamos a calmar. Si hay alguna empresa que quiere colaborar con nosotros para climatizarnos todo esto, por favor, o aislarnos el puto techo. Por favor. Vamos a arrancar, si quieres. Y lo vemos. ¿Dónde va esto? D. Dede que está. Dede que está a 13 grados de esta vez y estamos aquí. Estamos a 37. ¿Qué ha pasado? Que te digo algo bonito. Que te digo lo que tú quieras. Te digo. Lo que te estás ofreciendo. Mira qué te está. Mira. Mira lo que te estoy. ¿Te cuento algo más? Pero guarradas son cosas serias, guarradas, mira macho lo que hay con las guarradas, que con los sonidos ¿Eh? ¿Está cuadrado ya? Vamos a arrancar y vamos a probar las revoluciones, por lo menos está a 7000 que es donde corta Queremos arrancar sin gasolina, el motor de agua ¿Quieres que le conectamos el cargador de batería? Aguanta bastante, el otro día estuve haciendo pruebas y aguanta bastante ¡Vamos niño! ¡Vamos niño! Esto no corta ¿eh? A7 Vale, ahora lo único que nos queda ver después de sacar la señal del CKP y convertirla a una onda cuadrada Es ver si el diente perdido que estamos leyendo del CKP corresponde o no al punto muerto superior del cilindro 1 Que es ahí donde se va a poner la centralita, digamos, a calcular todo, avances, inyecciones, etc. Para ello, aquí tenemos más o menos la señal que nos da el CKP, más o menos la transformada que le estamos metiendo a la centralita Con esto es capaz de leer las revoluciones, pero no sabemos si aquí, que es donde se supone que falta el diente, corresponde o no al punto muerto superior del cilindro 1 Que sería este, en este coche Forma de saberlo, vamos a ver el encendido Donde realiza el encendido El motor y donde realizaría el encendido de la centralita Y con eso podemos ir ajustando más o menos El desfase de grados También, esto es una puta maravilla Y ya en algún sitio dice que hay un desfase de 90 grados respecto al punto muerto superior Pero bueno, vamos a comprobarlo primero Como no es necesario arrancar, vamos a quitarle los inyectores Cilindros 1 y 4 Son estos dos, es decir, que la bobina va a ser este cable de aquí Alfileres en forma de ten maravillosos de Amazon Por supuesto Los alfileres de Amazon son la polla en vinagre, vale, para todo Vale, ahora vamos a ver La señal de encendido, deberíamos Y el CKP Espera Fran, un momento Que pongo el trigger Vale Francisco, dale otra vez Vamos Fran Vale Vale Vale, ya está, gracias Aquí ya vemos que El avance de encendido En el arranque Que rondará los 0 grados, 5, 10 a lo sumo En un arranque Está bastante desplazado con el diente perdido que tenemos en el CKP Tenemos que si el diente perdido es ese Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente 8 y un poquito más dientes de diferencia Como son 36 dientes, la rueda fónica, cada diente, entre 360 grados, son 10 grados Con lo cual ya nos está diciendo que estamos unos 80, 90 Que cuadra con lo que te dice el Jaime Que el Jaime me decía que eran 90 Que por cierto, lo digo porque hay muchas preguntas siempre por emails y demás Para sacar los manuales de taller y esquemas eléctricos de los cacharros que estoy tocando Eso, esos manuales son la hostia Y de todas formas En un enlace que dejamos por ahí De un vídeo del esquema eléctrico De aquel cacharro Si que dijimos como sacamos nosotros los manuales de taller De todas estas historias Pero es que esto Es canela en rama La verdad que viene muchísima información Para cambiar absolutamente todo Información de sensores, también te viene mucha Coño, nosotros aquel Hicimos toda instalación eléctrica con meses manual Básicamente, si Aquí nos dice que precisamente El diente perdido que tenemos En el diente número 36 Corresponde A 90 grados Antes del punto muerto superior Del cilindro 1 Muy bien Esto es lo que deberíamos modificar Para cuadrar Lo que nosotros estamos leyendo Como diente perdido Con el punto muerto superior Del cilindro 1 Como esto, digamos Un giro de 720 grados Porque cada ciclo de De un cilindro Son dos vueltas de cigüeñal Podemos meter de De menos 360 A más 360 Punto muerto superior Generalmente, cuando te lo ponen En los libros o en algún sitio Se refiere El cero O sea, el cero grados Punto muerto superior Se refiere al Cuando está empezando la carrera De combustión Es decir, cuando estamos dando potencia Cuando se está quemando la mezcla Si no Si no, es simplemente probar ¿Cómo podemos probar? Con el encendido Tenemos el encendido Del motor Y lo podemos llegar a cuadrar Con la señal de encendido Que nos da la centralita Que es lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer es Fijar el avance Que para eso está esta opción Para hacer pruebas Fijar el avance Siempre a cero Aquí, por un lado En el canal 1 Que será el azul Tenemos pinchada la señal Que iría al módulo encendido De la centralita Y por el otro lado Tenemos la misma Una vez tengamos esto Lo que tenemos que Ir es modificando el ángulo Hasta que más o menos Nos cuadre una con otra Si que es verdad Que si el No estoy muy seguro Si esto tiene un avance De 10 o de 5 En el arranque No lo sabemos Pues nos va a ver Una diferencia Una desviación Pero bueno Como ya sabemos Por otro lado Que son 90 grados Lo que vamos a poner aquí es 270 Que es la diferencia Ya mediante pruebas Que hemos hecho Ya sabemos que El desvío de ángulo Que tenemos Son 270 grados Que en realidad son 90 con respecto Al segundo ciclo Dale Ahora sí Así sí Así sí Así sí Tenemos el avance Nosotros fijado a cero Probablemente El avance del motor Sea un pelín más Aquí vemos Como hay un poco de diferencia Si lo hacemos Si reducimos La escala de tiempo Pero Está cuadrado Si nosotros Le pusiésemos Un avance fijo Vamos a probar De 10 En el avance O sea en el En el arranque también Porque como lo tenemos Desconectado Está en arranque Dale Fran Deberíamos Casi casi cuadrarlo Vale Joder clava Clavaico 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 chaval Ahí está Toma Creo Creo Que el avance Por defecto Del mondeo Es 10 Según Otra vez El manual Con lo cual Ya tendríamos El Sensor del CKP Cuadrado Para saber Donde está exactamente Nuestro punto muerto superior Del cilindro número 1 Este es el circuito Que habíamos visto anteriormente Y como ya comentamos Teníamos La centralita del mondeo Conectada En paralelo A nuestro CKP Con este circuito La centralita Programable Era capaz de leer El CKP Que sucede Que cuando hemos empezado A hacer pruebas Sin la centralita Evidentemente No nos ha leído El CKP ¿Por qué? Pues porque esto tendrá Sus componentes aquí Sus resistencias Sus condensadores Etc Con lo cual Hemos tenido que Modificar de nuevo El circuito Lo que hemos hecho Básicamente es El terminal negativo El CKP Lo hemos llevado a masa El terminal positivo Pasando por una resistencia Al PIN número 2 De nuestro amplificador operacional Que esto es así Este es el negativo Perdón La entrada inversora Y la de abajo La entrada no inversora Y la salida por el PIN 1 Esta resistencia es de 220 Y un condensador en paralelo De 0,01 microfaradios Así Si que nos lee Las revoluciones Sin tener conectada La centralita Listo Alright Una cosa menos A por las cien siguientes A por las cien siguientes A por las cien siguientes No hombre Ahora solo nos queda Cuadrar el sensor de árbol de levas La inyección El encendido Que tenemos Hemos estado haciendo pruebas aquí también Y poco más Algún sensor de temperatura La válvula de ralentí No es mucho No es mucho